30 años de navegar en el Golfo de Nicoya son garantía de seguridad que brinda el equipo de trabajo de Conatramar, bajo altos estándares de calidad y seguridad, formado por empresarios puntarenenses bajo un modelo exitoso de cooperativa. Le rogamos a nuestros pasajeros prestar atención a las siguientes indicaciones. En caso de emergencia, contamos con personal debidamente capacitado, así como con dispositivos de emergencia y navegación idóneos para su seguridad. En áreas estratégicamente seleccionadas, se encuentran las balsas y chalecos salvavidas, suficientes para todas las personas a bordo. Por favor, respete las indicaciones y prohibiciones señaladas a lo largo de la travesía por nuestra tripulación. La colocación correcta del chaleco salvavidas debe ser sobre los hombros. Se socan y prensan las cintas al cuerpo con su debido broche. El chaleco cuenta con un indicativo sonoro y un indicativo luminoso, que consta de foco y cintas reflectivas. La colocación tarda un minuto. La posición de caída al agua es con la mano izquierda en el cinturón del chaleco salvavidas y la derecha tapando su nariz. Se da el salto al agua y se cruzan las piernas. Con Atramar, acortamos distancias, generamos ahorro.